Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y de la Imara De la Imara, la Imara, yo misma me guío a la libertad De la Imara, la Imara, un Indio me guía a la libertad Yo soy Gabriel, yo soy Gabriel El Condor Kanki, el Gran Tupac Es Tupac Amaro, el Gran Tupac Que son mis hermanos cordilleranos Oh 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días